A partir de este momento, escucharán las mejores mezclas con DJ Zuleyma. Salsa 2016, al estilo de My Display. No me importa que comenten lo que quieran, solo sé que a usted la amo, mujer bella. Vivo feliz, vivo consciente, que a usted cuarenta, o solo veinte. No me importa que comenten lo que quieran, en nuestro idilio, en nuestra unión, está la fuerza. Esta pasión que cada día nos fortalece, usted cuarenta, o solo veinte. Cuarenta y veinte mil lazos para amarnos, en el amor no existirá. En el amor no existirá, en el amor no existirá. Solo se necesita estar enamorado, Dios creo a la mujer. Señora, yo a usted la amo. Eres calor, eres pasión, eres mi fuego. Eres la estrella que va alumbrando mi sendero. Al no tenerte cerca, me desespero, por la razón, que a usted señora, yo la quiero. Y no me importa lo que comente la gente, en el amor no existe, da, solo se siente. Esta pasión que cada día nos fortalece, a usted cuarenta, o solo veinte. Cuarenta y veinte mil lazos para amarnos, en el amor no existirá. Colores y tamaño, solo se necesita estar enamorado, Dios creo a la mujer. Este tema, papi. Señora, yo a usted la amo. Cuarenta y veinte mil lazos para amarnos, para ser feliz solo hay que sentir y decir, sentirse enamorado, bella mujer. Solo se necesita estar enamorado, de una mujer bella como tú. Gracias, cupido, por este amor. Cuarenta y veinte mil lazos para amarnos, el que comenta y critica, es de seguro, no se ha enamorado. Solo se necesita estar enamorado, yo solo sé, señora, que la amo. Señora, yo a usted la amo. Amor. Amor, vivo para amarte, divino de ver. De Venezuela para el mundo, Roger Manuel, el poeta de la salsa, de Venezuela. De Venezuela. ¿Qué va? Besito, baby. Nadie como tú, nadie como tú. La que me hace feliz. Nadie como tú. La mujer perfecta. Solo tú. Amada mía. Nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú me ama. Nadie como tú. Nadie es como tú. Solo tú. Solo tú. Nadie como tú. Nadie como tú. La que llena mis noches de pasión. Nadie como tú. La mujer perfecta. Solo tú. Te quiero, mi amor. 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 El amor no existe, dar colores y tamaños. Solo se necesita estar enamorado. Dice Roger Manuel.